Muchas gracias, Vero. Y aquí hay que lamentar otra pérdida de otra vida. Hablamos de un siniestro fatal que se registró en horas de la madrugada entre las 5 y media y las 6 de la mañana en la Rambla a la altura de Carrasco y Divina Comedia. Aquí un vehículo impactó, como van a ver las imágenes de nuestro compañero Nicolás Riani, contra este reloj que está ubicado en la vía pública. Se desconoce aún qué pudo haber ocurrido. Iban dos ocupantes, uno falleció, el acompañante, el otro está internado grave tras lo que fue este siniestro. Aquí, como les decía, en la Rambla a la altura de Carrasco fue derivado a un nosocomio aquí a la capital del país con politraumatismos graves. Según la información primaria que pudimos recabar aquí en la zona, vale destacar que no hay muchos más datos para poder aportar porque hubo justamente a esta hora relevo de los efectivos policiales que están custodiando la zona aquí a la altura prácticamente del Hotel Carrasco. Y le voy a pedir a Nicolás Riani si es posible mostrar el tránsito también a esta hora porque obviamente se cortó la Rambla frente al Hotel Carrasco. Se está derivando a los vehículos y la circulación por Arocena hasta una de las calles paralelas para luego poder retomar la Rambla más adelante. Lo pueden hacer a la altura de Divina Comedia o un poquito más adelante. Así lo están organizando los efectivos policiales que están trabajando aquí en esta zona. Toman los recaudos si es posible evitar esta zona que está muy, pero muy trancada. Reitero, un hombre fallecido que iba acompañando en este vehículo, otro está internado grave. Siguen ustedes por allí.